Ahora no vuelva Que ya lloré y me rompí por tus promesas Que soy mejor y quiero que desaparezcas Que si cambié fue porque me rompiste en piezas Y no te quiero cerca Watch eso tacos tirando al DM Ahora que estoy bien a mi vida vuelve En mi sábado no se envuelve Ahora la tóxica paga pa' verme ¿Cuántas vueltas Julio Burnett? She's so fancy red velvet La cambié por el verde We the fuck la pa' siempre Suena porque estoy pegado Puedo entender que estoy enojado Yo soy cansado de ver como gano Cero vueltas voy directo al cano Ella quiere que volvamos Y yo estoy bien como estamos Ella quiere que volvamos Y yo estoy bien como estamos Watch eso tacos tirando al DM Ahora que estoy bien a mi vida vuelve En mi sábado no se envuelve Ahora la tóxica paga pa' verme ¿Cuántas vueltas Julio Burnett? She's so fancy red velvet La cambié por el verde We the fuck la pa' siempre Ahora no vuelvas No digas que me amas cuando no lo piensas No hables de volver cuando es que ni lo intentas Solo quieres conmigo por puta apariencia Me cansé ya de toda esa mierda Quiere conmigo y lo que no Baila conmigo y lo que no Dorme conmigo y lo que no Y lo que no Y lo que no Fala conmigo y lo que no Quiere mi anillo y lo que no Quiere de mí y lo que no Y lo que no Y lo que no No, no, no Olvida verme de nuevo en tu habitación Olvida que lo nuestro alguna vez pasó Olvida quien coño soy yo Olvida lo que sucedió Recuerda que se terminó y ya no vuelvas Que ya lloré y me rompí por tus promesas Que soy mejor y quiero que desaparezcas Que si cambié fue porque me rompiste en piezas Y no te quiero cerca Ahora no vuelvas Que ya lloré y me rompí por tus promesas Que soy mejor y quiero que desaparezcas Que si cambié fue porque me rompiste en piezas Y no te quiero cerca Mírame, solo quería que me ames Lócame, pero la hora que ya es tarde Déjame ir por amor, no vuelvo a arriesgarme Todas tus mentiras forjan una realidad aparte Yo no quiero confiarte y ya no puedo darte De todos mis recuerdos desearía borrarte Lo nuestro es un amor sin igual Pero nada de ti importa si todo no sale mal Y ahora no vuelvas Que ya lloré y me rompí por tus promesas Que soy mejor y quiero que desaparezcas Que si cambié fue porque me rompiste en piezas Y no te quiero cerca Estoy congelada y van a un glaciar Y tu calor no me puede sanar, no Te digo adiós a todos los que fuimos Porque nada puede quedar, no Siento mi corazón vacío Con tu vacío no lo pude llenar, no Mi cuerpo se ha vuelto frío Mami, corazón mío no me lo pudiste quitar Y todo lo que siento sé que no puedo evitar, no Pero es mejor estar solo que con malestar Ya no voy solo, no me duele, no, no No te necesito, por eso te digo que ahora no vuelvas Que ya lloré y me rompí por tus promesas Que soy mejor y quiero que desaparezcas Que si cambié fue porque me rompiste en piezas Pero no pa' que vuelvas, no pa' que vuelvas Que ya lloré y me rompiste en piezas 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 Que ya lloré y me rompiste en piezas